Hola, ¿qué tal? Soy Juan Diego Mejía, el profe de aprender a investigar. Hoy te traigo un nuevo video sobre el curso gratis de Norma Zappa, séptima edición, que salieron a finales del año 2019. Estas son las más nuevas, las más actualizadas, las mejores, las más bonitas y aquí en Aprender a Investigar las explicamos genial. Hoy vamos a ver el capítulo 8.16 que trata sobre cómo omitir el año en citaciones narrativas. Vamos a la pantalla. Estamos en la pantalla, vamos a ver qué nos dice entonces el estilo APA sobre cómo podemos omitir el año de publicación en repetidas citaciones. En términos general, siempre que vayamos a hacer una citación debemos colocar el autor y el año, eso ya lo sabemos y lo tenemos muy claro. Si necesitamos repetir una citación, tenemos que repetir la citación completa, autor y año. No podemos, por ejemplo, incluir solo el número de la página. Ah, que esa es una citación, entonces eso es de una página, esa es de otra, esa es de otra. No, eso no se puede. ¿Qué podemos hacer entonces para poder omitir alguna partecita de la citación? Nosotros podemos omitir el año solamente cuando estamos haciendo múltiples citaciones narrativas de un trabajo en el mismo párrafo. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un párrafo muy especial, muy grande. Acá tenemos una citación narrativa. Fue la primera. En esta citación narrativa vamos a colocar el autor y el año en la primera vez. En la segunda citación no hace falta colocar el año. Mira que aquí dice you are omitted. Es decir, se omitió el año. ¿Por qué? Porque ya se sabe que este autor pertenece acá. Acá también podemos empezar a usar sinónimos que refieran al autor. En vez de colocar siempre el autor, cooler, 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 podemos colocar el autor también relata, el apellido, el autor, el apellido, el autor, de tal manera que se dé variedad al texto. Todo este párrafo puede ser distintas citaciones de ese autor, pero acá hay una excepción. Veamos acá. Acá tenemos una citación que no es narrativa, es una citación entre paréntesis. En las citaciones entre paréntesis, siempre, siempre debemos colocar el autor y la fecha. Es decir, en citaciones entre paréntesis no podemos omitir el año. Solo en citaciones narrativas y vamos a colocar el año en la primera citación narrativa. En las demás no hace falta. Esto lo habíamos visto en una ocasión anterior. Suscríbete al canal, ve y revisa todos los vídeos porque ahí está todo explicado en la lista de reproducción. Curso gratis de normas APA. Continuemos. Por lo tanto, una vez que colocamos la citación narrativa por primera vez, no hay necesidad de repetir el año en las citaciones subsiguientes de la misma obra. Recordemos que esto se hace en el mismo párrafo. Por lo tanto, en cada párrafo debemos añadir esta información y en las citas entre paréntesis también debemos colocar todos los párrafos. Esto es muy redundante, el estilo APA es muy redundante, pero espero que te esté quedando muy claro. Hay una excepción en este caso. La excepción es cuando estamos citando múltiples trabajos del mismo autor o de los mismos autores. Por ejemplo, acá tenemos Mohamed y Mafaus en el año 2017 y otro artículo de estas personitas en el año 2019. Como son documentos distintos, aunque son del mismo autor, debemos colocar el año de citación en cada uno de esos documentos para poder mostrar que una información fue sacada de un documento y la otra del otro documento. Y ya, eso es todo por este video. Normazapa como nunca las habías visto, con mucho detalle y muy fáciles de entender. Gracias a Aprender a Investigar. Nos vemos entonces en un próximo video. Espero que tengas un feliz resto de día y sígueme en Instagram, arroba Aprender a Investigar. Allí también tengo contenido muy chévere, muy bacano, que complementa todo lo que hacemos acá en el canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!